Sigo metido en el trap Sigo metido en el trap Sigo metido en el trap, trap Pero gracias a la música que me logro salvar ¡Ehy! ¡Qué lleno! Está preciosa la guagua, bro ¡Eh! ¡Qué guen, hermano! ¡Qué guen, mi sanguicita! Bienvenido, mi hermano ¿Qué guen? Tengo apio y tengo lechuga y un pebre que es muy típico de nuestro país de Chile. Chiquillos, los invito a mi país, es muy bonito. Vayan a verlo. Estamos aquí. Yo me siento que, en verdad, en verdad, yo no sé si tú te sientes igual, Consul. ¿Cómo? Me siento que estoy en un pedazo de Chile. ¿Estamos en Chile? ¿Cómo que se llama Puerte Alto? Estamos en Puerte Alto de Chile. ¿Qué pasó? Pero estamos en la casa de Sosa Mafia. Bienvenido, bienvenido. Digamos el 898. Bienvenido, hermano. Gracias a ustedes también por la oportunidad de abrir este espacio para la gente, para los fanáticos que están ahí siempre pendientes de nosotros. Huele bueno eso. Estamos fumando la grasa. ¿Cómo se puso a fumar a comer? A vivir bien, a vivir bien. ¿Ya fumó el baño? Ya entrenaron el baño, ya. ¿Cómo te sientes, bro? ¿Cómo estás? Súper contento, hermano. Alegre de poder estar haciendo este tipo de cosas. Más en la comodidad de mi casa, hermano. ¿Sabes que un día yo a ustedes los miraba por el teléfono? De hecho, yo les mandé un par de mensajes. Me acuerdo al principio. Un día me van a dar. Y mira, los tengo aquí en mi estudio y en la casa. La atracción mental es fuerte, hermano. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Contento. Estás haciendo muchas cosas. Estás haciendo música. Estás haciendo muchas movidas. Claro, hermano. Trabajando. Así es. Si uno no trabaja, en verdad, no va a ver los frutos, hermano. Así dicen. Hay que trabajar para cosechar. O sea, sembrar lo que uno va a cosechar. Y he sembrado mucho trabajo, hermano. Sin descansar. Amanecí a viaje. Esto, lo otro. Pero feliz, contento. Porque al final es un trabajo que me gusta hacer. Estoy haciendo lo que me gusta. Entonces, positivo. Rapidito. Ahorita, fuera de cámara, te preguntaron. ¿Qué significa Juliano Sosa? Y 898. Sí, sí, sí. Bueno, el 898 es el día en que yo nací, el 8 del 98. Yo nací el 8 de agosto. Entonces, el primer 8 son los dos primeros. El agosto es el mes número 8 del calendario. ¿Más fue 25 años, hermano? Pues para los 25 años, ahora el 8 de agosto cumplí 25 años. Agradecido de mis 25 años, de muchas cosas. Y te va súper bien para tus 25. Sí, hermano. Creo que todo va como en la infancia que cada persona tiene. Y como madura con el tiempo, hermano. Así la madurez es algo importante en la gente. Entonces, 898 es mi cumpleaños. O sea, cuando nací, 8 del 98. Y Juliano Sosa, porque cuando yo, antes de que yo naciera, cuando estaba en la barriga de mi mamá, yo me iba a llamar Matías. ¿Y qué pasa? Que mi papá un día llegó. Yo nací, mi papá llegó y llegó a la casa conmigo y dijo, saluden a César. Y todo el mundo como, ¿eh? ¿Cómo que César? Sí, había muchos Matías ya inscritos ahí. Y le puse César. Y le puse César. Entonces, todo el mundo como, bienvenido sea César. Bienvenido sea César. Y pues, hermano, después a los 3 años se fue, nos abandonó. Y entonces yo me crié con esa mentalidad de que, ¿cómo mi papá se va a dar el lujo de ponerme el nombre si se fue, si no estuvo conmigo? Entonces, yo como que me autonombré. Yo dije, yo me voy a poner el nombre que a mí me gusta, porque yo no tuve papá. Mi nombre me lo puso mi papá. Cuando nazca mi hijo, yo le voy a poner el nombre a mi hijo. ¿Entiendes? Es como un honor que te ponen un nombre. Yo lo vi más como por esa vía, por ese sentido. Entonces, me nombré Juliano y Sosa porque, por Scarface, hermano, Tony Montana. Todo el mundo quiere ser Tony, pero nadie le ha llegado al concepto real de la película, que el que mató a Tony fue Sosa, el que le dio la mano fue Sosa, y dijo, no me traiciones o te voy a matar. ¿Entiendes? Dijo, don't fuck with me. Entonces, sí, hermano, todos creen que Tony Montana es lo máximo y al final el que lo puso adelante fue Sosa, hermano. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que Juliano Sosa, de ahí nace Juliano Sosa. Ahí están sus respuestas. Yo pues te siento flow como que desde aquí estás viéndolo todo como flow estrategia, ¿no? Oh, sí, 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 sí. Hasta demasiado, yo diría. Gracias a Dios, hermano. A tu carrera, la pobrecidad. Al principio, no, hermano, porque al estar lejos de mi país hay muchas cosas que no he vivido, que otros artistas sí, hermano. El hecho de no poder haber hecho ningún show, todavía yo no hago ningún show en Chile, hermano. ¿No has hecho un show en Chile? No, hermano, si yo me vine en el 2016 y mi carrera la empecé en el 2017, 18, por el Pablo, que él fue el que me metió en la música, ¿entiendes? Saludos a Pablo, chile. Sí, saludos a mi hermano y con todas las entrevistas que me preguntan por él, yo digo la verdad, y siempre estaba agradecido con él y hay gente que a veces lo malinterpreta y que como que, ah, mamabicho, que si esto, como que si ser agradecido con alguien fuera malo, ¿me entiendes? Y al final... Sí, la palabra mamón. Sí, claro. Si eres un mamón. Claro, eso no se trata de mamería, yo soy real, hermano. Yo soy real y él fue el que me puso en la música. Si no, yo estuviera haciendo todavía mis cosas, yo quizás preso, muerto, whatever. Él fue el que me dijo, hermano, la música es real, esto es real, hay dinero real, hay interés real de la gente en ti, esto y lo otro, tú tienes talento, no dejas de perder el tiempo, hermano. Se puede trapear de otra manera. Sí, se pueden hacer las cosas diferentes, podemos ganar dinero de otras formas mucho mejores, ilegales, ¿entiendes? Entonces, él me lo demostró cuando él vino a Nueva York y yo vi su primer adelanto, él me llamó, yo vi todo eso, entonces yo dije, ah. Cuando ya, cuando es como el dicho, cuando te dicen, ver para creer. Yo lo vi con mi ojo, yo dije, ah, joder. Y lo demostró, y me lo demostró, entonces, sí, hermano. Yo vi una historia que tú pusiste que él sale en el piso como así, y tú dijiste que... Ese era su adelanto, hermano. Ese dinero... Ese dinero era su adelanto, hermano, ¿entiendes? Y él tirándolo así por los cielos, hermano, y yo ahí viviendo toda esa experiencia. Pero ¿qué tú pusiste? él tenía muy un tema y él me dijo en ese momento como que vamos a hacer videos. ¿Tío? Y que desde ahí te sientes artista, ¿qué tal? Sí, ya, desde ese momento ya me viví la película, hermano, porque si uno no se cree el cuento como nosotros decimos, no te la vayas a vivir, ¿cómo es? ¿Me entiendes? Ser un artista tampoco es cantar satisfecho de un micrófono y cantar música, es vivir como un artista, actuar como un artista, moverse como un artista, ¿entiendes? Si no, obviamente, sin el chuletearse, siempre con los pies en la tierra, pero es un estilo de vida diferente, hermano, hay muchas cosas. El equivocarse a veces es un error, te puedes jodicar toda tu carrera, hermano. Eso siempre es. Entonces, saber cómo moverse, qué hablar, qué decir, qué es esto, pero a la vez algo positivo porque ya después de tantos años en mi carrera musical, igual como que ya uno se acostumbra y ya te sale más natural, ¿me entiendes? Ya sabéis cómo es la vuelta, ya sabéis las cosas. Es un estilo de vida. Verdad. Estás aquí desde el 2016. Sí, hermano. Un día tuyo en Miami. Un día vivo en Miami. ¿Quieren ir a ver un día conmigo en Miami? Claro. ¿Los vamos? Los vamos. ¿De una? Tengo un video con Invisoto ahora. Sí, los vamos. Vámonos. Los fuimos, pato. Un día de la vida de Juliano Sosa. 8, 9, 8. No, nada más que aquí en Miami, en Chile, en todos lados. Yo creo que ya sabes qué es lo que yo creo. Vamos aquí. Oye, le preguntamos a Juliano cómo sería hacer un día con él. Y lo primero es que nos trajo para un video musical con Big Soto y con Neutro Chori. Venezuela en la casa. Venezuela y Chile en la casa. Y Puerto Rico estamos aquí también. Vamos para encima, vamos para allá. Oye, acompañamos a Juliano en un día en Miami. Nos trajo un video y aquí tenemos el video es con Big Soto de Venezuela. Venezuela en alta, saludos de gente de Venezuela. Tenemos a Big Soto en la casa. ¿Qué posibilidades habían de que pasara ahí? Papi, me voy mañana literal. O sea, sabes, como que las posibilidades perfectas para que pasara. Era hoy, era hoy literal. Oye, estoy escuchando el tema y yo no sé, ¿verdad? Pero para mí el tema se escucha cabrón. Sí, está duro. Se escucha cabrón. Gracias, hermano. Venezuela y Chile unidos bajo el trap. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hubo algún, alguna, como que algo difícil o conectaron? ¿Cómo fue eso? Hermano, a nivel latino, Chile es uno de los países que mejor ha acogido a Venezuela a nivel musical, a nivel social y en muchos aspectos. Entonces, por alguna razón, los chilenos con los venezolanos tenemos esa conexión, ¿sabes? Entonces, está como que se nos hace muy fácil, hermano. Yo conocí a Juliano en el estudio, en su casa. Hacimos el tema en un ratico, hermano, súper sencillo, hermano. Las vibras también, ¿sabes que eso es vibra, hermano? Eso es vibra. Sí, sí, sí. Y yo diría que la única diferencia entre el chileno y el venezolano es el acento porque literalmente la manera de rapear también es muy fluida la del chileno, ¿me entiendes? Y rapean rápido y cachan la idea y están como, estamos como en la misma línea con los chilenos, yo diría y todo, hermano. Este tema tiene buenas expectativas de este Junte. ¿Y qué buscas al grabar? Por ejemplo, con Juliano, ¿por qué querías conocerlo? ¿Por qué hacer un tema con él? ¿Qué crees que va a pasar después de esto? Desde que escuché a Juliano en la música, me dio común esa vibra de nosotros en la música en lo que queremos expresar, ¿me entiendes? Como en lo que queremos hablar. El hermano le gusta hablar de la calle, también de sus tripeos, de sus cosas que al final eso es trap, ¿me entiendes? Y cuando escuché la música de Juliano, como que me pareció que el hermano representaba muy bien lo que es el gangster rap, ¿me entiendes? Como más calle, ¿me entiendes? Y nada, siempre dije como, verga, me encantaría hacer una colaboración con este hermano que la tiene súper clara y estamos en la misma línea también, pues. Papi, Yuli, la bestia, Chile en la casa, Venezuela en la casa, una sola sangre, mucha admiración siempre y que todos tus sueños se cumplan hermano y vamos a seguir llevando la bandera del trap para arriba, hermano, que somos nosotros, a los Lenín. y vamos a seguir a los Lenín. Que sea, 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 que sea. Gracias, hermano, y gracias por el espacio y mi respeto a Trapjao Latino, que me ha apoyado desde el principio de 2016. Conociste a Juliano por primera vez hoy, ¿verdad? Sí, 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 coño, duro Juliano, una referencia del trap callejero y del trap chileno, durísimo, una cara del trap latino. ¿Habían hablado para hacer música o literalmente no habían hablado nada? Sí, ya habíamos hablado, nos seguimos desde hace mucho en el Instagram y habíamos hablado ahí, pero como yo no tenía visa, no nos habíamos visto y él me contó que tuvo una cuestión ahí y tal, problemas y tal. ¿Qué tuvo tu compañera de él? No nos podíamos ver pues porque él no ha podido viajar, yo vivo en México y tal, pero Fino, el bro era increíble, lo conocí hoy y tal. ¿Y cómo es la vibra al conocerlo? Hay un match porque, como dicen por ahí, real reconoce real, ¿no? Aunque suene cliché y el hermano es callejero, uno es callejero también, entonces ya nada más con eso, con conocer los códigos, hay un respeto, el hermano reconoce, yo lo reconozco y la música de él es increíble y me gusta lo que hace, me gusta el trap chileno en alta, muchos exponentes chilenos me gustan, pero me identifico con el hermano porque es callejero como te estoy diciendo y el flow que tiene me gusta, hombre. Bueno, hermano Juliano, cuando veas esto, primero mi respeto, admiración por todo lo que has pasado y la manera en la que has afrontado las situaciones que la vida te ha interpuesto, sigues siendo un guerrero, ¿sabes? No pares por nada porque tienes un talento y la gente merece escuchar lo que tú tienes que decir y sigue sobre todo teniendo el corazón puro que has demostrado que tienes y dale pa'lante, hermano, que eres un gangsta, ¿no? Pero vamos a ir, estoy escuchando. ¡Ay! ¡Qué duro! Este que era el azarito, ¿eh? ¡Qué duro! Bueno, aquí está, ahí está. Bueno, pues escuchas eso. Lo va a ver y lo va a ver. ¡Claro, claro! ¡Durísimo! Segundo día aquí en casa de Juliano, hemos visto como es un día de trabajo. Un día de trabajo, sí, hermano. El día empieza en la noche contigo. Claro, sí, hermano. Somos nocturnos. Tuvo duro video anoche, ¿verdad? ¿Le gustó? Sí. Nos esperábamos ver a los venezolanos. Sí, sí, estábamos con la gente que nos trató súper bien también, hermano. Buena química que se vio anoche con Neutro, con Big Soto. ¡Qué duro! Son buena gente, hermano, son buena gente. Gracias a Dios, habíamos hablado igual ya antes, sino que no, no habíamos visto, no conocer contigo. O sea, con Soto ya lo había estado, pero con Neutro lo conocía bien, hermano. Pero ya habíamos hablado un par de veces por Instagram y cosas así. Eso, no, bacán la gente. Súper agradecido de ellos, hermano, por el cariño. En este momento de tu vida y de tu carrera, ¿sientes algún tipo de competencia? ¿Competencia? En mi carrera yo creo que es la competencia que sientes todos, me entendí, quizás de lo que está haciendo Loto o esto, pero yo creo que la competencia va a importarte siempre la de uno, ¿me entienden? De competir por uno mismo, de tratar de superarse. Porque, obviamente, no hay que ser hipócrita y yo sé que hay gente que está... Oh, hermano, mira, este es el que está sonando, este es el que era hasta allá, ¿me entiendes? Saber quién es él que está ahí, pero siempre a la larga competir con uno mismo, ¿me entiendes? O sea, no tratar de igualarse a alguien, sino que solamente ver lo que está por allá sonando, ¿me entiendes? Para no tratar de hacer lo mismo, tratar de hacer una propia vida. No de una manera negativa, no de una manera negativa. De una manera como de ajedrez, como de hacer el siguiente movimiento, que sea el movimiento correcto. Recientemente vimos que en La Viña del Mar subieron la oportunidad de artistas urbanos de la escena de Chile. ¿Qué te pareció eso? ¿Cuál es tu reacción? Estoy orgulloso, hermano. Yo estaba en Orlando grabando con Jade, hermano, y estábamos en el estudio y estábamos grabando por plena grabación, pero yo estaba viendo el festival así y jada ahí tirando, tirando y yo estaba ahí. Y estaba la positiva también, me acuerdo de mí, me decía, ¿qué estás viendo? ¿Qué es cierto? Y yo, no, hermano, que es el festival de Viña, nunca había visto chilenos en el line-up del festival de Viña, ¿no? Y estaba saliendo el poli, hermano, a sentir orgullo, más que el poli, para mí es un hermano, un amigo, lo quiero harto. Él me enseñó muchas cosas del negocio también y cosas, trabajos mentales, ¿me entiendes? De la atracción de cosas y todo eso, entonces... Hubieran participado en el show. Sí, hermano, si yo me hubiese invitado, yo voy, me tiro volando, como decimos nosotros, cheo, me tiro volando para allá, hermano. Literalmente, pesco un avión y me voy volando para allá, hermano, entonces, sí, no, me sentí orgulloso, hermano, más cuando le dieron las dos gaviotas, que el público se las dio también porque eso es otro, algunos como que ya saben que el show está un poco pauteado y a todo el mundo se las dan, pero es diferente cuando el público te empieza a... Entonces, haber visto eso para mí fue como si yo hubiese estado ahí en ese show, hermano, cuando yo estuviera cantando, hermano. Es un sueño de todos los artistas, yo creo, chilenos, desde que eran chicos, algún día llegar a ese festival, hermano. Tienes un EP, El Rey de los Trenches. Sí, sí, ahorita mismo estamos de estreno con El Rey de los Trenches, hermano. Me llamó mucho la curiosidad en el primer tema, SSM, que hablas de tu movimiento, de tu movimiento Sosa Mafia, y mi pregunta es, ¿qué cualidades debe de tener una persona que quisiera ser parte de tu movimiento? Primero, yo creo que ser real, ser la persona que es, o sea, no fingirse en nadie, hermano, ser ellos mismos y la lealtad, hermano, yo me baso mucho de... Yo sé que ya Sosa Mafia es un movimiento, pero ya como para pertenecer al círculo mío, 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 más allá quizás del talento, más allá de lo que cualquier cosa que tenga una persona, miro más lo de adentro, ¿me entiendes? La lealtad, que si pasa algo, que no me paguen mal, ¿me entiendes? Porque ha pasado mucha gente, quizás, no mucha, en verdad, han sido pocos los que han pasado dentro de mi círculo, que se han tenido que ir porque tienen otros pensamientos, quizás no es el que nosotros compartimos, Entonces yo creo que para alguien declararse y decir, sí, yo me considero parte del movimiento Sosa Mafia, tiene que ver si sus códigos están bien, su lealtad está bien, ¿me entiendes? Por eso me lo trató en la cara, es lo primero que ven de mí cuando alguien me mira a los ojos, ¿me entiendes? La lealtad, porque eso es lo otro, que cuando uno está hablando con alguien, yo soy muy de mirar al ojo, así veo, ¿me entiendes? Como que tengo ese don de mirarte, estoy buscándote adentro, ¿me entiendes? No, no, pero tengo esa de que me gusta mirar a la gente a los ojos para ver, ¿me entiendes? Estaba escuchando la EP y me di cuenta que es trap, reggaetón, trap, ¿le citas a propósito? Sí, claro, son técnicas que tenemos, y por ejemplo, en el álbum de Finalmente Rico, y como que tratamos de hacer lo mismo, y al final pusimos unos correos tumbados también, y gracias a Dios la fórmula nos dio el resultado. Eso quiere demostrar la versatilidad. Sí, también más allá, y también mostrar la versatilidad que podemos hacer de todo. Aunque a uno me gusta hacer mucho reggaetón, pero lo hacemos porque al final reggaetón es lo que vende, ¿me entiendes? Como parte de la cultura. Sí, es lo que hay que hacer, es parte del juego, pero siempre estamos con el trap presente, siempre estamos metiéndole ahí, como sea, cojón, como dicen ustedes. Eso me corrió, eso me corrió. A mí como oyente me corrió mucho. Y en SSM Forever dijiste que ya a algunos les ha azotado el karma, ¿no es abundar más sobre eso un poco? Sí, hermano, es que son muchas personas que me cerraron las puertas, quizás cuando yo estaba empezando, hermano, cuando estaba allá en Nueva York, en el Verón, yo toqué muchas puertas, hermano, no había nadie. Obviamente siempre tuve el apoyo del Pablo, pero el apoyo del Pablo desde lejos y con lo que él podía, ¿entiendes? El tiñe que hizo su negocio por allá y no podía estar encima de mí todo el tiempo. Entonces golpeé muchas puertas, muchas puertas que me las cerraron prácticamente en las caras, hermano. Gente que me dijo así, no, y gente que empezó con, no, que esto, que lo otro, que aquí. Entonces yo dije, el karma se va a devolver, hermano, el karma es una perra, hermano. Y así fue, hermano, y yo después he llegado a sus estudios y dije, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le dije, ¿me vas a grabar gratis hoy? Pues ya me grabas gratis, ¿entiendes? Qué duro. Se ha sentido bien. Y he tenido también gente de los que me cerraron la puerta que ha llegado el día que me dicen, Juliano, perdona, hermano. Yo sé que tal día pasó esto y esto. Yo nunca he guardado ese rencor en el corazón, pero siempre esas ganas de devolverle el karma, ¿entiendes? Es decir, ya, tranquilo. Un día, Dios sabe lo que pasa y todo esto va, un día va. Hablando de Dios, ¿verdad? Y hablando del karma, me gustaría saber, ¿cuáles son tus creencias religiosas? ¿Cómo es Juliano el lado espiritual tuyo? ¿Cómo es tu lado espiritual? Yo soy bien creyente en Dios, hermano. No soy cristiano ni nada de eso. No soy así al extremo, extremista con la religión. Pero sí soy creyente en Dios y en el plan de Dios, el tiempo de Dios. Como que todo es cierto que pasa por algo. Y todas las veces que sí he rezado, hermano. O sea, mi mamá, mucha gente me ha visto realmente arrodillado, rezando, porque quizás si exista o no exista da lo mismo, pero deposito la fe en algo, ¿me entendí? Claro que sí, comparto tu ideal. Mi fe la pongo en algo y siento que poniendo mi fe en algo, eso me atrae más esa energía positiva de que estoy pidiéndole a alguien, que por favor me entienden, alguien celestial, que me ayude, que me dé su bendición, que esto, que lo otro. Entonces, como digo, no me considero tan cristiano, cristiano al 100%, pero sí muy creyente en Dios y en su plan, hermano. Que todo es perfecto y si pasa algo, si te pasa algo malo es por algo. Como buscarle el lado positivo a todo lo bueno, lo malo. Entonces, más que nada, más que creyente al 100%, me creo una persona que cree en Dios y deposito mi fe en ellos para sentirme más seguro, para sentirme más fuerte. Y quién sabe si el día de mañana realmente existe un cielo o algo, pues ser bienvenido, a pesar de que quizás no hemos sido las personas perfectas en el mundo, pero siempre tratamos de hacerlo. Pues sí, para irme para el infierno y irme para el cielo. Pero mira, pues es que vimos en la entrada. Eso me hizo sentir en Chile también, además de este mural y de su hospitalidad. Vi los altares, tienen unos altares entrando en la casa. Podrías enseñarles eso. Y explicarnos, ¿verdad? Sí, 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 aquí están los altares. Esta es la Virgen de Montserrat, hermano, una Virgen de Cataluña, si no me equivoco. Pero tiene como que dos significados. O sea, hay un significado que es realmente el religioso, de la Virgen de Montserrat, que mantiene al niño, como de proteger y esto. Y está el significado que tienen como en el mundo del AMPA, por así decirlo, que esta es la Virgen protectora de los delincuentes, si tiene un juicio importante para los problemas judiciales. Las juicios de la calle. A ella le piden, a ella le rezan, a la Virgen. Algunas le dicen Cholita, otras le dicen la Virgen Negra, la Virgen de Montserrat. Tiene varios nombres, hermano, pero más que nada hay gente que la mira de dos formas, ¿me entiendes? Hay una que lo mira como una protectora y hay otra gente que la mira como algo, como un santo para... Hay que ponerle dinero, ¿verdad? No, yo le pongo dinero porque... Eso es todo. Para atraerlo, ¿me entiendes? Para decir que es el dinero que entra a casa, que entre bendecido, que no sea un dinero mal hecho, que no sea un dinero, ¿me entiendes? Que te vengas de un lugar donde... Y si vienes de algún lugar, pues para ahí va... Que vaya, para allá, para que se limpie. Claro, para que se limpie, hermano, para que... Ya que estás hablando de ese tema tan delicado, El usuario con el nombre de DiorBonate.777 tiene esta pregunta para ti. De verdad. ¿Qué te gustaría decirle a los menorcitos que se involucran en la delincuencia? ¿Qué consejos tienes para ellos y todos los que están enfocados en la música? ¿Qué tú le dirías? Bueno, hermano, es que a veces en la vida como que hay algunos menores o chamaquitos, como dicen ustedes, que se involucran en la delincuencia por dos cosas. Por la necesidad o por querer aparentar algo que no son. ¿Entiendes? Hay chamaquitos que a veces no necesitan realmente meterse en la delincuencia, que no tienen por qué hacerlo teniendo a veces una casa, una familia, una mamá, como hay chamaquitos que han quedado abandonados, hermano, que se han arrancado de un reformatorio de menores o de algún... ¿Cómo se dice esto? Donde guardan a los senames, ¿me entiendes? Un orfanato, por así decirlo. O sea, muchas veces esos chamaquitos realmente no tienen nada y a veces lo hacen con necesidad. Aparte que de donde vienen como que se lo inculcan. Pero hay otros que en verdad tienen una mamá que lucha, una mamá que trabaja, o esto o lo otro, o simplemente por el que dirán, que era lo que a mí me pasaba antes, que por eso yo no cantaba, por el que dirán, que van a decir de mí si yo ando metido en la calle, yo ando rogando, yo ando haciendo esto, lo otro, que van a pensar bien enemigos de mí, me voy a ver funny, me voy a ver chistoso. Pero cuando empiezan a ver realmente los resultados de la música o de lo que sea, hermano, así no necesariamente tienes que ser músico, puede ser deportista, puede ser un pintor, puede ser lo que sea. Entonces, nada hermano, que si se van a meter realmente a algo que sea por una real necesidad y simplemente pensando en que algún día no lo van a hacer lo más, que no se despilfaren el dinero en tonterías, en cosas que no necesiten, si van a hacer algo malo que sea por un mal necesario, si van a hacer, no entiendo, si me voy a robar algo o lo que sea para invertirlo en algo positivo, como tratar de limpiar el error que estamos haciendo por necesidad, porque hay mucha gente que a veces les cierra las puertas a los chamaquitos allá, por esos chamaquitos no les van a dar trabajo, o si ya tienen un prontuario, menos les van a dar trabajo. Entonces, no es que lo apoye y lo avale y diga así, háganlo, pero yo conozco la realidad de mi barrio, yo conozco la realidad de esos chamaquitos, me entiendes, yo fui uno de esos chamaquitos también en algún momento, entonces cometí errores como cosas que realmente hice por necesidad, entonces sé cómo poner las cosas en la balance y diferenciar una de la otra. Yo creo que el mejor consejo que pueden hacer es que si van a hacer algo, que lo hagan porque realmente lo necesitan y si no, que se sigan enfocando en su vida, en su camino, que puede ser mejor que terminar preso, darle problemas a la familia, a la mamá, que son los que realmente sufren. ¿Por qué no puedes ir a Chile? No puedo ir a Chile porque tuve un tiempo en la cárcel, salí y bueno, más que nada también por mi visa, porque yo me vine aquí como un inmigrante ilegal, o sea, legal hasta el proceso en que se me terminó mi visa y ya de ahí después para adelante, que como un inmigrante ilegal, entonces ya de ahí ya estoy con el problema de, yo que puedo ir para Chile, ahora mismo no, pero antes me podía ir para Chile cuando quisiera, solamente que no podía volver. Ese era el problema. Y en mi problema judicial y ahí ya no me voy a dejar irme de Chile porque obviamente tengo que terminar eso, no me van a dejar irme. No puedes salir de esta casa sin pedir permiso ni nada. Exacto, algo parecido, ahora mismo me abrieron el perímetro por todo Florida. Todo el estado de Florida. Todo Florida, todo Florida, pero no puedo viajar. Bastante grande. Y también me ha truncado estas cosas hermano, por ejemplo los shows y eso. ¿Qué extrañas de Chile? ¿Qué extrañas de donde sea salir de aquí? Todo hermano, todo, yo amo Chile hermano, yo siempre voy a ser chileno en mi corazón 100% hermano. Y extraño muchas cosas, a veces hasta lo mismo, estoy sentado en la plaza de mi barrio que era lo que siempre hacíamos, eso extraño demasiado hermano. ¿Tú haces música verdad? Donde sea que vayas haces música. Sí, donde salga, donde llegue la musa. Tu vida está en torno a la música ya. Exacto, es que gracias a la música hermano mi vida cambió hermano, gracias a la música soy quien soy. Convertí mi vida desde un sueño a la realidad hermano, ¿me entendido? Y fue gracias a la música, no fue robando, no fue haciendo nada malo, fue gracias a la música hermano. Si no hubiese sido por la música, quizás que hubiese sido de mí hermano. Y logré las cosas a grandes escalas hermano, yo nunca imaginé tener una casa. Si yo vivía en un cuarto en el Bronx, a tener un paraíso aquí hermano. Y esta es una casa que quizás no es la gran casa para equipar a los americanos, pero si alguien viene de Chile, una casa de esta allí en Chile es una mansión. Si no estuviese en la música y no estuviese en la calle, ¿qué hubiera sido de Juliano? Hubiese estudiado, tenía ganas de ser doctor, maestro, deporte. La verdad, si no hubiese estado en la calle y no hubiese estado rapeando, yo creo que hubiese sido... ¿Algún comerciante, inversionista, algo? Empresario, que para mí lo eres. ¿Lo eres? Algo me metería y soy muy... ¿En qué puedo invertir ahora? ¿Qué puedo hacer? Cuando era chamaquito, de hecho mi mamá. Yo le dije, oye mamá, esto es tuyo, no lo he ocupado más. Ah, me lo llevo. Y ahí en la casa había una feria. En la casa hay un lugar allá en Chile, hay un día a la semana en diferentes lados, diferentes poblaciones donde armamos una feria que se dice, pero que son puestos. Puestos donde la gente vende cositas. Para nosotros es un pulguero, no sé cómo le llaman a usted, pero la gente vende cositas. También venden frutas, venden torturas. Que ponen los marteles. Pero eso es en una calle así gigante. Entonces yo siempre, esto no te gusta, esto ya no lo están usando, me lo llevo para allá. Tú lo haces. Y yo a la feria. ¡Vieja! Ven. Yo no me acuerdo cuánto... Yo era bien chico, mano. ¿Cuántos años yo tenía cuando me iba a la feria a vender las cosas? No chico. No, pijama. La mamá de Juliano. 7 años. 7 años. La mamá está con pijama, pero... Perdón, estoy con pijama. Gracias, ¿no? Los otros hijitos saben lo que yo recato de él. Por ejemplo, él me veía a mí solita, porque fuimos solitos. Fue el problema. Y mi hijo me veía que yo trabajaba mucho y todo. Entonces, un día yo lo veo que sale y yo le digo, hijito, para dónde vas. Mamita, voy a una panadería porque Dios me dio trabajo. Sí, conseguí trabajo con una panadería. Dijo, ¿y qué vas a hacer tú ahí si eres tan chico? Mamita, yo barro y el hombre me paga un kilo de pan. Sí, me daba un kilo de pan de ayer. Y yo dije, pan, mamita, me alabas. Si quiero comprar pan, mamita. Y yo, ¡ay, hijo, grosso! Y yo le decía a su hermano, miren, su hermanito chico aporta con el pan. Y el caballero le daba un kilo de pan. Me pagaba con pan. La panadería. Me pagaba con pan y yo le llevaba a pan. Empresario. Empresario. Por ejemplo, yo iba para... Empresario y también aportador. Sí, bien, mam. Entonces yo de repente decía, chuta, no nos va a alcanzar. ¿Qué voy a hacer? Y yo tenía tres niños. Y el señorito, mami, yo fui a la esquina y el señor me dio trabajo. Y yo le decía, pero hijito, tú eres tan pequeño, ¿qué vas a trabajar? Voy a barrar en la panadería y el señor le paga un kilo de pan. Y llegaba todos los días. Una balsa llena de pan. Y yo me aborraba el pan. Me aborraba el pan. Me aborraba el pan. Perfecto. Y lo otro viejito que debemos contarle... Cuente, cuente. Yo sé que van a quererla escuchar. Y de repente, mi hija, mamá, yo tenía unos pantalones ahí buenos que yo compré. Él se ríe. Pregúntale a tu hermano. A la feria lo llevaba mi hermano. Se los vendía y se los vendía. Se los vendía, le crejía las cosas ahí a mi hermano, a mi mamá. Hermano, llegó un punto, una vez me sorprendí de lo bueno que era porque llevé a la feria un buen montón de cosas, ¿verdad? Y los cachureos, qué decimos nosotros. Y un día de eso llevé... No se vaya, no se vaya. No preocupes. Un día llevé todo. Hermano, tuerca. Usted sabe lo que son las tuercas. Las tuercas para apretar las cosas. Sí. Hermano, y las vendí como anillo. Me acuerdo que una mujer, una señora, hermano, le vendí tuercas como anillo. Le dije, no, mire este anillo. Va, 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 va. Y me lo compraba, hermano. Y yo, guau. Recogí las cosas. Que después cuando llegue para la casa y le diga que se compró una tuerca, voy a recoger todo y me voy, hermano. Dejo. Luego otro mijito en la feria. Normalmente yo lo veía acarreando bolsitas. Hijo, ¿qué hace? Es que la señora... La señora... Llevarle las bolsas a la casa, hermano. Me robaba un carro del supermercado y me lo llevaba. Corriendo. Llegaba allá y le poníamos un cartel ahí. Ya se llevan las cosas para la casa. Oye, pero ¿sabes? Lo más lindo de él, para ser tan chico, él llegaba con su monedita en el bolsillo y me decía, toma mamita. Ya no tienes que preocuparte porque tenemos plata para hacer almuerzo. Sí. Era chico. Cuidado a su familia. No, que mi mamá siempre me inculcó eso, hermano. Esa era la pregunta que yo iba a hacerle. ¿Qué cualidades aprendiste tú de tu señora madre que hasta el día de hoy las lleva? De partida, la de pensar rápido. Mi mamá, ustedes la ven así, pero mi mamá zorra en el sentido de que ella es... Mira, hijo, haz todo esto, yo creo. El de pensar rápido, el de pensar las cosas, ¿entiendes? Cuando alguien me está hablando algo que quizás yo lo veo como medio diondo, medio rama, yo ya estoy pensando ya qué es lo que realmente está pasando aquí, ¿me entiendes? Entonces, y lo otro es el preocuparme de mi familia, de ser familiar, ¿entiendes? A mis 24 años, ¿me entiendes? Mi estilo de vida es familiar, yo me preocupo mucho de mi familia, de mi mujer, de mi mamá, de mi familia, de mis compas, de todos, que estemos todos bien. Y a veces eso me ha jugado un cuento igual, porque a veces me preocupo tanto del otro que me olvido de mí, pero, joder hermano, eso me hace sentir bien a mí, ¿me entiendes? Si yo estoy mal, me da lo mismo, siempre cuando mi familia esté bien. Yo le digo a mi hijo, mira a mi hijito, a lo mejor es tonto lo que yo le digo, o le eché una responsabilidad tan grande a él, porque yo le digo, mira mi hijito, si tú estás bien, todos estamos bien, porque todos estamos detrás tuyo. Si tú te caes, vamos a estar mal, porque el pilar se nos cayó. Entonces yo digo, si usted está bien, toda su familia que está, va a estar bien. Por eso tiene tremendo líder. Sí, 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 yo ya lo veo, ya lo veo, y yo estoy muy orgullosa de él. Y en realidad de mis tres hijos, pero él, increíble. Cómo, 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 se ha superado, más que sus hermanos mayores. Yo tengo una hija de treinta, treinta y uno, un hijo de treinta, pero él siempre con su espíritu de alto. Yo quiero ser grande, grande. Cuando él una vez pasó una cosa muy fea, yo te juro que yo lo vi arrodilladito en el suelo, y yo le dije, y mi hijito, párese, porque usted va a ser grande entre los grandes. Párese, porque usted puede, porque yo confío en usted, porque yo sé quién es usted, y usted no se me va a decaer. Párese, porque acuérdese de esta vieja, usted va a ser el grande entre todos los grandes. Y lo está logrando, lo está logrando, porque lo puedo ver. Mi corazón es el mismo que el de esa señora, hermano. Así que le brinda, le abre las puertas a todos, le brinda más a todos. ¿Todo lo has sentido con eso? Yo soy igual, hermano, soy igual. Ella me crió a vos, hermano. Yo no tuve más abajo. Te voy a hacer esta pregunta, pero quisiera que en vez de contestarla nos la muestre. ¿Cuáles son tus hobbies? ¡Qué hobby! ¿Qué hace Juliano para divertirse? Bueno, vamos tarde, vamos tarde. Aparte del EP de El Rey de los Trenches, también sacaste el remix de Cochinae, con King, con Ñengo, Ryan Castro. Tengo dos preguntas. ¿Cómo lograste unir a Ryan Castro, Ñengo Flow, King y tú en un remix? ¿Y qué significa Ñengo Flow para ti? ¡Wow! Hermano, mira, la verdad, lo hicimos todo de una manera orgánica, porque como yo soy independiente, no tengo disquena, no tengo nadie que detrás de mí coja un teléfono y llame pa, pa, fulano, y si se hizo. Nosotros lo hicimos de una manera orgánica. Y teníamos esa duda también, pues, de si nos podríamos hacernos como un poco charro yo hablándole a la artista, ¿me entendís? Pero no, hermano, nos atrevimos. Y yo mismo le escribí unos mensajes por DM, hermano, en Instagram a Ryan Castro. De hecho, había más que le tiramos que otros no contestaron, otros sí, pero normal, ¿me entendís? O sea, no hay nada malo, no hay nada para guardar rencor. Pero, oye, con Ñengo fue fácil porque Ñengo ya había estado con él un par de veces. Cuando iba para Nueva York y yo vivía en Nueva York, él me llamaba para que fuera para sus shows. Pero, hermano, con Ñengo siento... De hecho, ha sido un único artista que no me ha defraudado, hermano, porque tenía varios artistas que como que nos miráis detrás de la pantalla, obviamente estando tan lejos desde Chile que tú lo veís y decís, va, este es buen para mí, es una inspiración, como un dios, básicamente. Y después cuando lo conocí, va, te dais cuenta de la mierda de personas que es, hermano, de cómo actúan, de cómo son, de que están enchuleteados, ¿no? Y se te cae, hermano, y es como un, es como un, ¿cómo se dice? Como una... Una decepción. Exacto, una decepción de decir, damn, pero este hueón realmente es así, hermano. Pero Ñengo, hermano, Ñengo es la única persona que no me ha defraudado, hermano, el gallo siempre ha sido de corazón conmigo. Y de hecho, todos los que del género que me dicen, no, hermano, el chivo es el más real, el chivo de esto, ¿entiendes? Y eso para mí ha sido gratificante, hermano, que hay que saber que mi pista favorita, es como yo lo creía. Musicalmente hablando, ¿cómo Juliano Sosa impacta la escena musical chilena? Y con eso tengo dos preguntas. Y estando lejos, ¿verdad? Sí. Y estando lejos. Yo creo que por mis letras, hermano, por eso ahí vuelvo al tema de que por eso no me gusta hacer tanto reggaetón. Yo sé que tengo que hacer reggaetón, porque reggaetón es lo que venden, hermano. Reggaetón es la que vamos a ir a una discoteca a hacer un show de reggaetón, y la gente se va a encender y beber y que me contraten de nuevo. Pero lo que me gusta a mí es hacer el trato. Entonces yo creo que la gente se identifica mucho por el trato, hermano, porque mis letras de partida son de verdad, hermano, son cosas que yo he vivido, cosas que he pasado, y es increíble como mucha gente más allá también ha vivido lo mismo, cosas similares, por entender que no soy el único en la tierra que ha pasado por malos momentos, que ha superado, que esto, que lo otro. Hay mucha gente en el mundo luchando, y no necesariamente gente de lampa, gente delincuente, sino que gente de todos los sectores, de todos los lados, hermano. Un ingeniero está luchando por superarse, un doctor está luchando por superarse, un abogado, un ladrón, un narco, todos están luchando por su lucha diaria de superarse, hermano, ¿me entendí? Y eso es lo que yo llego, y me gusta eso porque yo llego a los corazones de la gente, ¿me entendí o no? Como que ahora cuando yo me pegué con reggaetón, como que hice como un análisis y dije, mira lo que pasó cuando me pegué con reggaetón, gané muchos fanáticos, pero me duraron dos, tres meses lo que duró el tema pegado. Pero estos que tengo con trap, los de por dinero, los de estos han durado toda la vida, hermano, toda la vida, porque van y ponen ese tema cuando están felices, cuando están tristes, cuando están en todo. Un reggaetón te lo ponen cuando están contentos, cuando están vacilando, cuando va papá, pero un trap mío, hermano, te lo ponen en cualquier hora del día, en cualquier mood, cualquier da lo mismo, hermano. Lo ponen algunos empezando el día y otros para acostarse. Tengo una pregunta de MKLPWR, no sé cómo podría decir su nombre, solo dije así. ¿Te gustaría hacer las paces con algunos artistas chilenos, los cuales has tenido conflicto, para luego soltar música con ellos? Wow. DylanTreewhite17 le añade, ¿qué pasó con Chris? Me imagino que se refiere a Chris M.J. Hermano, mira, la verdad, las cosas con el tiempo también he visto y he madurado en el sentido de que la música y la calle no es lo mismo, hermano, ¿me entendido? Aunque se parezca mucho, aunque mucha gente de la calle esté involucrada en la música, al final los códigos de la música y los códigos de la calle no son los mismos, hermano, ¿me entendido? Y doy una mala imagen de mí también, pues, hermano, ¿me entendido? No me veo mal, me veo como un guano arreatado, como un guano que no piensa, como un mono culiao, como un cerumen, ¿me entendido? No controlas tus sentimientos, tus emociones. Exacto, ¿me entendido? Entonces, quizás hacer las paces podría ser, hermano, siempre y cuando queden un par de cosas claras, ¿me entendido? O sea, hermano... Te puedas decir todo lo que sentiste, me imagino. Exacto, y de que... Puta, hermano, no sé si alguno... Lo que voy a decir, no sé si alguno se lo tomen bien o se lo tomen pa' mal, pero tienen que saber que yo soy una persona seria y si me vaya a faltar el respeto de lo nuevo, me lo voy a tomar personal, hermano, ¿me entendido? No nos podemos arreglar, pero tener claro que yo te puedo hacer cagar cuando quieras, hermano, ¿me entendido? Sin aprovecharme de la situación, pero ten las cosas claras, que vos no sois más que yo, que vos no... Es por miedo que vas a arreglar. Si querís medir fuerza conmigo, vaya a perder, hermano, te lo estoy diciendo ahora, vaya a perder si medís fuerza conmigo, ¿me entendido? No que tengas las guas claras, podemos ser amigos, hermano, lo que sea, lo que dé la relación, pero al punto de que ya me falta el respeto, la gua pase de la línea y ahí las cosas se vuelven personales. Ya que estás hablando de eso, este usuario que se llama kekoadan698 dice ¿Qué tiene que tener un artista emergente para poder grabar contigo, para poder colaborar contigo? Bueno, primero que nada, obviamente, el talento, tiene que ser talentoso, pero más allá del talento, lo que les dije antes es que sea una persona que yo escuche cosas buenas de él, ¿me entendido? No de su boca, no que él me diga, hermano, yo soy pobre, que yo soy esto, que yo soy esto, porque de la boca de uno, uno puede decir muchas cosas, pero es diferente cuando alguien mata las cuentas o calla y nos va, hermano, ese cabrón chico es pobre o vive aquí y no le dice nada a nadie, anda luchando, anda haciendo su carrera musical, ahí yo se las doy de corazón, hermano, yo mismo voy y le escribo, hermano, bendiciones, mándame algo, déjame un verso a esto para meterme y quedas loco, yo ya lo he hecho muchas veces, hermano, yo he ayudado a muchos talentos emergentes en Chile y gracias a Dios me han salido todos agradecidos, hermano. Claro que no te estoy preguntando esto por el tema por el que venimos, es que tengo que hacer esta pregunta, porque eres de allá y creo que eres el primer artista, verdad, que desde que pasó esta controversia hablamos, ¿qué está pasando entre Alex Gálgola y Chile? Hermano, mira, Alex Gálgola, en verdad, yo creo que quedó demasiado resentido, hermano, yo creo que para la edad que él tiene se rebajó un nivel que no tenía que haber hecho, todos sabemos que lo que él estaba haciendo en un negocio, hermano, pero que haya tomado como un puesto que a él no le correspondía, hermano, fue como que no, hermano, fue rechazado, ¿me entendí? Y aparte que Pablo solamente comentó una guada, lo que él dijo no era nada malo, hermano, él dijo la verdad, Alex Gálgola está haciendo un buen negocio y eso es todo y el hombre se lo tomó demasiado personal, pues, hermano, ¿me entendís? Entonces, como decimos nosotros, quedó con la R, quedó resentido, ¿me entendí? Y hasta el sol de hoy sigue resentido y lo único que hace es que la gente más lo repudie, más le tenga mala, más no lo quiera. Entonces, no sé, hermano, yo creo que el hombre debería comportarse como tal, como la edad que tiene, una persona madura, una persona grande, y si tiene que pedir disculpas, pedir disculpas o si tiene que hablar con alguien, hablar y no llevarlo por el camino de que, ay, chamaquito, que es donde te pille, que esto, hermano, no vengas con eso, ¿me entendí? ¿Qué artistas chilenos tú ves que son como que la cara de Chile hoy en día? Si puedes mencionar los nombres. Yo creo que la cara de Chile siempre fue Pablo, hermano, pero ese culiao nunca se ha tomado esas atribuciones, según es como, ah, es muy humilde, hermano, pero siempre lo fue él y, bueno, ahora los nostalentos, hermano, están sacando la cara, hermano, pues, Lidl, Marcianegui, Crie B. J. también. Los que están ahí, hermano, los que están haciendo lo suyo y lo que se ve en Polima, el J. también estamos llegando a niveles y yo, gracias a Dios, hermano, si quieres estar en Chile, hermano, pero, hermano, es que yo igual como que no me considero agitando así, yo soy yo, hermano, y si la gente me considera como me consideran, hay algunos que me tienen, hay otros que me odian, y donde me quieran poner yo voy a estar, hermano, pero, si, los que están sacando la cara duro ahora ya en Chile son varios, y eso, bueno, hermano, que no sea solamente uno, que sean varios, ¿me entendí? Hay un movimiento, hay un color para todo, hay un color para todo, justo para todo. Esa es la palabra correcta. O sea, hermano, no te rogullas a los cabros conchitos, hermano, que están haciendo que los cuentes ríos leyeron. Sí, a mí me gustaría, bueno, casi seguro que este documental que estamos haciendo va a ser algo que va a perdurar por años y años y años. Vamos a imaginarnos que en 10 años, bueno, más, que en 15 años, esa criatura que está por nacer va a ver esto. Sí. ¿Le puedes enviar un mensaje? Oh, hermano, nunca había pensado en eso, hermano. Es para cerrar. Me voy a hacer salir de la cámara para que te quedes tú solo ahí. Las cámaras son todas tuyas. Sí, hijo, si vas a ser hijo o vas a ser hija, lo mismo, te vas a querer y te vas a amar, te vas a cuidarte. Y espero que de aquí a 15 años más, cuando ya estés grande, vengáis polola, polola, Julián. Oh, Juliánita, que te portéis bien nomás, que mira lo que estás haciendo tu papá para que no te falte nada, para que estés bien, tu mamá, tu familia, y si vienen hermanos, quizás más adelante, quién sabe. Y nada, pues aquí está tu papito que te ama y te quiere mucho y todo lo hace por ti. Es duro, hermano. Gracias, Julián. Gracias, Julián. Es verdad que... Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, a tu cordillo también, gracias. Vamos para encima. Vamos para encima, trap house latino de aquí, con Julián Ososa, con toda la mafia, viviendo unos días aquí con nosotros. Agradecidos a los cabros por la oportunidad. Y nada, mi gente, estamos activos de aquí para las cámaras de trap house latino.